¿Te imaginas tú? ¿Trabajando en cine, televisión y grandes eventos? ¿Te interesa el mundo del maquillaje? Hoy en día la preparación es tu mejor inversión. Franco's Makeup Academy es tu mejor opción para lograrlo, generar mayores ingresos y ser tu propio jefe, estudiando uno de nuestros cursos disponibles. Maquillaje artístico, efectos especiales, maquillaje de aire, caracterización, bello facial y peinados. Con un mínimo de horas a la semana en solo 3 meses, ya sales certificado como un maquillista profesional y con tu kit de maquillaje y material didáctico que a cuenta de Franco's Makeup Academy va incluido en tu curso. Además, nuestros cursos están disponibles en inglés y en español. No hay edad mínima y no se necesita ser residente de este país. El único requisito es el deseo de saber y tener una nueva profesión. Estamos ubicados para su conveniencia en Los Ángeles, Santa Ana y Las Vegas, donde recibirá la directa y mejor preparación de instructor a alumnado. Por ello, nuestro cupo es limitado, con la finalidad de impartir el mejor conocimiento y los mejores secretos de maquillaje. O visítenos a www.francosmakeupacademy.com para empezar y recibir una clase totalmente gratis y sin compromisos. ¡Cambia tu vida! ¡Deja tus excusas!